¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Primera Corintios 13, hermanos, sobre el amor, el amor con mayúsculas. Y de ahí hagamos este examen del año. ¿Cómo ha estado mi amor? Ayer veíamos que el amor es el resumen de todo. Y nos van a pedir cuenta, no de todos los bienes que tuve, sino del amor que yo tuve y entregué. Y es que esta palabra me ayuda un poquito a salir adelante en esto. Y en Romanos 13, 12. Perdón. Romanos 12, 11. No sean perezosos en el esfuerzo. Manténganse fervientes en el espíritu, listos para el servicio del Señor. Nos repite lo mismo. Ya no seamos perezosos. Veamos este año cómo estuvo mi esfuerzo. ¿Me quedé más en la camita? ¿Me quedé más regaloneando que levantándome? ¿Ah? ¿Cómo estuve? ¿Nos mantuvimos realmente fervientes? ¿Mandó la oración o mandó el mundo? ¿Me dio mi comunidad? Yo me acuerdo para ahí, en los Juegos Panamericanos, no dejé de rezar. Pero fui acomodando. Los Juegos están aquí y la oración del Señor sabe. No tenemos, no, si es que lo dice. No, porque uno estaría rezando así, moléstalo. Pero ferviente, mantenerse. Y darle en un momento dado prioridad. O sea, en un momento dado, jugaban ahí un tremendo partido. Tenían unas ganas de ir a la hora de la misa. No hay obligación, porque era día a semana. Y me costó. Tengo que confesarle que me costó. Pensé quedarme seis días a semana a la obligación y a la misa, como si fuera obligación y a la misa, como si yo fuera a misa por obligación. Ah, pero el Señor me tuvo paciencia y partí. Y después leí las gracias porque no me había quedado. Así que, hermanos queridos, tengamos este espíritu ahora que hagamos nuestro examen de conciencia. Y que estemos listos para servir al Señor. Listo. ¿Qué es lo que me pide, hermano querido? ¿Yo qué me pida? Aquí estoy, Señor. Tú lléname de todo lo que necesito para servirte y pídemelo. Ya es lo que quieras. Aquí estoy. Soy problema tuyo. Si tú me lo pides y yo te digo, sí, ahora eres tú el responsable de llevarme por esos caminos. Yo dosis haciendo tu voluntad. Y para eso se necesita tener mucha fe. Así que pidamos al Señor que aumente, aumente mi fe y que nos ayude a realmente ser conscientes y revisar el año así, derechamente, para que podamos ir corrigiendo y mejorando y prepararnos para ese año que el Señor nos va a regalar. Y para eso se necesita tener mucha fe. Y para eso se necesita tener mucha fe. Y para eso se necesita tener mucha fe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!